Top 6 La terrible confesión del príncipe Harry El príncipe Harry, duque de Suces, recientemente revelaría su autobiografía, algo que muchos seguidores de la casa real, sobre todo de los duques de Suces, esperaban con grandes ansias. Sin embargo, existe en este propio libro una confesión bastante devastadora como terrible, ya que en el mismo Harry admite que tuvo que quitarle la vida a 25 personas. Esto mientras se desempeñaba como piloto de helicóptero en la guerra de Afganistán. Harry, que sirvió al ejército durante 10 años, ascendió al rango de capitán. Relataba que no pensaba en esas 25 vidas como personas, sino como piezas de ajedrez en un gran tablero. En el libro titulado Spare, el duque también narra una discusión que tuvo con el príncipe William en su casa lundinense en 2019, en el marco de su boda con Meghan Markle. El príncipe afirma que su hermano llama a su esposa grosera y difícil, apelativos utilizados con frecuencia para la prensa amarillista, sobre todo en Reino Unido. Sin embargo, el hecho de que pasara todo esto en Afganistán ha hecho que más de una persona se recapacite de lo que estaba pensando Harry. Pues bien, antes de criticar y totalmente juzgar, hay que recordar que en aquel momento Harry apenas empezaba con su etapa de madurez. Por lo cual, con las ideas totalmente confundidas, ideologías entrecruzadas y un escenario prácticamente de vida y muerte, tendría que hacer sus emociones a un lado y pensar que esas personas tristemente no eran personas. Ya que ponlo a pensar de otra manera, esas 25 personas pueden acabar con la vida de Harry. Sin embargo, él tomó el gatillo de primera instancia, sin dudarlo demasiado. Y es que la vida del príncipe Harry, a pesar que se ha visto sobre todo en vuelta de cosas bonitas, las cosas malas también llegan. Y es que también en el marco de la boda, Harry aseguró que la discusión se acaloró hasta el punto que William lo agarró del cuello y lo tiró al suelo. El príncipe asegura en su autobiografía que su hermano no estaba siendo racional y le acusaba de actuar como el heredero de la corona británica. Sobre su puesto atercado en 2019, Harry resalta que antes de decírselo a su esposa, que se mostró triste por lo sucedido, se lo contaría a su terapeuta. Y es que las peleas familiares llegaron hasta el punto de que, el actual rey Carlos III, suplicó que sus hijos tuvieran una especie de tregua en el funeral del príncipe Felipe, padre de Carlos, duque de Edimburgo. Destacando que desde aquel momento, ambos son prácticamente archienemigos, algo que han tristecido sobre todo a muchísimos fans. Pero dime, ¿tú qué opinas de todo lo que te he narrado el día de hoy? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada de nada, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu me gusta. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.